Wow Hace 30 años Ustedes Están metiendo a la población Y a base de estas mentiras Ha conseguido sus dos millones Doscientas mil votos Por nada más Por nada más Por nada más Por nada más Desgracia Que está en todas las familias Donde hay guerra Entre padre, madre, hijos, etc Desgracia Más que tres mil empresas Han salido de Cataluña Desgracia Usted efectivamente Nos ha puesto Al siglo VIII Desgracia Por lo tanto Por las mentiras Y que es contra la ley Que ustedes están haciendo Voto yo Que todos ustedes Vatan la presión Desgracia 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 Tranquilos 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 Desgracia Desgracia, guerra, contra la ley, empresas, un mínimo de 20 años para conseguir otra vez la fase que teníamos antes. Por lo tanto, por las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo, voto yo y a todos ustedes, marca la presión. Desgracia, guerra, contra la presión. Desgracia, guerra, contra la presión. Tranquilos, tranquilos. Desgracia. Fala la presión. Desgracia. Fala la presión. Tranquilos, tranquilos, tranquilos